hola mis queridos amigues bienvenidos a un nuevo video de mi canal mi nombre es Denian Argento y hoy tenemos un especial de Halloween nada bueno estamos acá con mi amigo Mar mirándase, que haces Mar todo bien? aguacho acá el Jason de la gente, eh loco ese es el pillo que traigo cuchillazo y bueno y hoy vamos a hacer un especial de Halloween y nada a él se le ocurrió que nos podíamos maquillar un poquito y nada me puse un poquito de acá de cosas y me metí sangre porque ahora vamos a hacer un especial de terror por qué lo hagas así chavales? bueno el día de hoy como les habíamos dicho tenemos un especial de terror que va a constar de dos partes una acá en mi canal que va a ser como vamos a hacer ahora y otra en su canal que es lo que vamos a hacer después jajaja leelo leelo bueno y para el día de hoy el día de Halloween vamos a contar una historia una historia cargadora jajajaja vamos a contar una historia de terror pero no una historia cualquiera una historia de que está acá en Twitter en Twitter sí que me pasó acá mi amigo ¿cómo es tu Twitter? mi Twitter es Daniel Argento como en todas mis redes sociales ¿cómo es el tuyo? Mark Miranda... no, no, no Twitter es Mark-Miranda-C ¿por qué? porque Mark-Miranda-C ya estaba tomado jajaja y ni lo usa escúchala lora bueno vamos a empezar con el relato de terror ¿sí? yo voy a hablar normal pero después con la compu voy a tratar de modificar mi... ah, claro, con la distorsión es un toque, perfecto, perfecto bueno yo estaba acá todos oídos escuchando ¿vas a escuchar la historia? sí, bueno miren su cara, ustedes miren su cara jajaja el aterrador historia ¿por qué ponía la voz y le iba a hacer a consultar? bueno ayuda al efecto también ah, ayuda a ver si para mí sí no sé, bueno la aterrador historia de Dalia Negra que era blanca jajaja una joven aspirante de actriz de 22 años en 1945 que quería ser famosa a toda costa y al final no lo fue aunque no lo fue por su macabro ases... Chibate Chibate ¿me vas a mostrar la captura de esto después? sí, sí, bueno voy a blurear voy a blurear sí, 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 sí picanto picanto esta joven llamada Elizabeth George Elizabeth Short 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 una... de una abundiente familia empezó a tener una obsesión con convertirse en una famosa actriz de la época la roperosa de la gran impresión por las guerras prendieron todo lo que tenía a su alrededor y su padre abandonó mal ahí el padre abandónico igual el padre es que... sí, sí, sí ya sé hola no, yo no si ahora me tocó me pasó eres padre abandónico no, no, no yo todavía no tengo mi hija es caro pero... claro ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? bueno, vamos a volver conmigo sí, 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 por favor ¿dónde está? ella tenía gustos muy caros por la moda maquillaje y peinado su objetivo era recertar para venirse caminando a Hollywood admiraba demasiado a Marilyn Monroe y aspiraba en alcanzar su nivel de fama Marilyn Monroe sacó las costillas para pelearse ¿y cómo? Marilyn Monroe no era mujer me estoy confiado con Marilyn Manson jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Yo me la creí si no hacía nada Empezaron por interés Con un doctor cirujano plástico Muy famoso y de mucho dinero Con quien mantenían la relación Solo de interés Pero él estaba fielmente Enamorado de ella Pero su amor no era correspondido El corazón de Elizabeth El corazón de Elizabeth Pertenecía a un soldado De guerra Oh mi amigo Están re usando las fotos Lo demuestran Esto es re Si si me veo la cara del chabocito re feliz Y la pido una cara de como Este era el de guerra La imaginé La imaginé que cosa mienta El objetivo de Elizabeth Era hacer una famosa case Y hacía hasta lo posible Como hasta lo imposible Y para conseguir Un mínimo contacto El doctor le propuso matrimonio Y ella se desegó Esto lo afectó drásticamente Dándose cuenta De que ella Solo lo quería Por su dinero E influencias Y es que haremos una foto De Marilyn Monroe Para que veas Que no era mal En mi mano Igual boludo Que feo ser materialista Yo en la vida Te juro que no me entra En la cabeza Esa gente Que así boludo ¿Aguro que sería Tener un yate? Si pero no Yo no estaría De alguna mina Que no amo O que no siento nada Porque me hago un yate Yo Yo no podría Prefiero comer arroz Y estar al lado De una mina Que ame Yo si quiero Chicos Si quiero Me prestar Un yate A pesar de ser Muy bella Tenía sus inseguridades Y como Y con esperanzas De arreglar Su sonrisa Se pone en manos De su novio Silujano Pero él El muerto De celos Ya que muchos Ovejeres Le pretendían No le pretendían Y más que su amor No le ha correspondido Decir asesinarla ¡Cabado! ¡Dios! 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 Es el que le iba a desfigurar la cara Segundo No estaba Que se te dije Que ya era el que le iba a desfigurar ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! ¡Qué boludo! ¿Qué fue ese ruido? Está venido Está venido La asustó ¿Escucharon ese ruido? Ey Vino de la pieza Loco ¿Qué pasó? Ey A ver Vamos a ver La puta madre Que los remil parido La puta Boludo Boludo Mirá Se corrió la cama Chabón Chabón Se corrió la cama Mirá Mirá Boludo ¿Cómo se corrió esto? ¿Cómo se corrió esto? ¿Y acá tenemos que dormir nosotros? ¿Cómo se corrió esto? ¿Qué es esto de acá? ¿Un foro de sal? No Esto lo estaba buscando ¿Un tornillo? Sí Es un tornillo Estaba buscándolo Te iba a decir Este Qué loco Boludo Esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás acá? Mirá Mirá La cara de Mar Miranda Mirá La cara de chabón Estoy re fuente No, no Pero Me asustó Boludo Acá no tenemos que dormir Ahora nosotros Boludo Qué quilombo Bueno Vamos a seguir con el hilo de terror Boludo Qué sé yo No sé ¿Qué pasó? Ya ve la puerta Boludo Me está jodiendo Me está jodiendo Qué mierda Qué es esto Boludo Yo acá no Boludo Yo me pido Boludo Me vuelvo a mi casa La concha Un cagipo Y no sé Sí, pero ¿habrá sido el espíritu de esta tipa? ¿Qué? Qué cagazo Cuidado Bueno, igual hay que tenerle miedo a los vivos No a los muertos Boludo Está re cagado Y boludo Tenemos que dormir ahí Boludo Está re cagado Vamos a seguir leyendo la de Marilyn Esta No tenemos que hacer estas pelotudeses Boludo Me parecen Porque viste que dice Como que invocás cosas Qué sé yo No sé ¿Nunca jugaste el juego de la copa? Una vez Bueno Y se movió Pero pensé que era Hasta el día Quiero Quiero creer que son mis amigos Bueno Vamos a ver Bueno, estamos en A pesar de ser muy bellos Quiero matar Bueno Decide Decide Hazarle la cirugía De su sonrisa Desfigurándole De un extremo al otro Las comisuras de verdad Simulando una maquiavélica Sonrisa de payaso Y ella Aún consciente Divide su cuerpo en dos Y las píceras de su cuerpo Disseccionando En dos A la altura del ombligo Oh, boludo Para la cirugía Porque Aún De cómo está creando Todo el kit Él dejó el cuerpo en un paquete Y lo abandonó De una forma artística La postura de su torso Inspirada En una conocida obra Del fotógrafo Rayman El minotauro Con el pecho desnudo Y los codos doblados En ángulo recto Su expresión Fue fruto De la mente Retorcida Del asesino Boludo Qué enfermo Ahí que está Pobre Elisa de short Oh, boludo No Al encontrar el cuerpo Se armó Tremenda Convoción Que la prensa No paraba De fotografiarlo Para aprovecharse Del morbo Y el rostro Sin vida Con el eterna Sonrisa Fue noticia De la primera plana En diarios De todo el país Los medios Amarillistas La denominaron Dalia Negra No, no, no Boludo Esa clara Está destruida Por la mujer Al final Elisabeth Lugrosa Muy famosa Aunque no De la forma Que le hubiera gustado Hay varios testimonios De que han visto Deambular El alma Deambular En el bulevar De Hollywood En el paseo De la fama Donde Esta Es donde Están Las estrellas De los famosos En el bulevar De la fama Ahora sí Boniza Es la que movió De la cama Quizás Quizás Todo puede ser Bueno esta historia Amigos Es una historia real Y pongo la voz De tal infanto De tal infanto Voy a poner El escabuz Para darle el cierre A mi video De Halloween Chicos Chicas Chiques De todas las edades Que estén mirando Este video Sepan que Halloween Sepan que Halloween No es una broma Es un día Donde las energías Se ponen Un poco extrañas Así que No olviden de suscribirse A mi canal Y también Alemán Miranda Porque si no Los espíritus Vendrán por ustedes A suscribirse A romper la maldición A suscribirse A romper la maldición Y no se olviden Nos vemos En el próximo video O en tus sueños Chau 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 Chau